Que un puñe Aterrizando Sequence El pequeño jumping Hace a trabajar Hace a trabajar Y eso que eres el líder La jabata Lili 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 Recibi Lili 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 La jabata Lili La jabata Hola, porque di que ya no tienes, yo no mantengo tu vicio, pero tu vicio a mí me mantiene, viene, dame lo mío, que ya no fuimos, fuimos.